Gente, en este vídeo vamos a hablar de varias noticias, vamos a ver cómo está el posible fichaje de Neymar Las negociaciones también por fichar a Memphis Depay, los problemas de Ansu Fati, las renovaciones que tiene que acometer el Barça De cara a este final de temporada y lo último de Piqué que te va a sorprender Vamos a ello Hola gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar en concreto 5 noticias de actualidad azulgrana Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo A que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones Antes de hablar de los posibles fichajes de Neymar y Memphis Depay En los que hay novedades de última hora Vamos a hablar de una nueva mala noticia sobre Ansu Fati Y es que el canterano está pasando por un auténtico calvario desde que se lesionó de la rodilla En noviembre de 2020 El delantero sufrió una rotura de menisco interno de la rodilla izquierda Por la que tuvo que ser operado poco después de confirmarse su lesión En el parte médico que el Barcelona dio Se aseguraba que el joven atacante estaría debajo de unos 4 meses Pero los plazos no se han podido cumplir La recuperación del hispano guineano se ha complicado muchísimo Y hace unos 2 meses y medio se informó que había tenido que volver a pasar por el quirófano Por estas complicaciones Su rodilla le está dando muchos problemas Y desde hace más de un mes Se está hablando mucho de la posibilidad De que tenga que pasar por el quirófano por tercera vez En lo que va de campaña Hace unas semanas se dijo que la recuperación del internacional por España Estaba yendo mejor Y que las sensaciones eran positivas Sin embargo, según han ido avanzando Los días no ha habido ningún avance reseñable Y según el diario As El atacante se ha estancado La rodilla ya no se le inflama tanto como antes Pero llevarla al límite Hace que vuelva a tener dolores en la articulación La zona sigue sin curarse del todo A pesar de toda la paciencia Y los esfuerzos que se están haciendo En el futbolista para mejorar Por ello, en los servicios médicos del Barça Habrían decidido poner una fecha límite Para decidir si hay que operar o no Para terminar de solucionar los problemas que hay Tal y como ya señalaron en el mundo deportivo Hace unos días, el 2 de mayo Se decidirá qué hacer con Ansu de forma definitiva En caso de que la mejora en su rodilla no sea evidente Y haya habido avances serios en su recuperación El club le recomendará que sea intervenido por tercera vez En el Barça no son optimistas ahora mismo Con respecto a este tema Y creen que hay muchas posibilidades De que Fati deba pasar por el quirófano de nuevo No obstante, si es la solución a todos sus males No se dudará Y el delantero viajará a Lyon Donde se pondrá en manos De Bernard Cotet, cirujano Habrá que ver cómo avanza todo Y si hay suerte Y el guineano evita la tercera intervención Lo que sí es evidente es que pase lo que pase Ansu no jugará con el Barcelona hasta la temporada que viene De hecho, ahora mismo es casi imposible que vaya a la Eurocopa Y a los Juegos Olímpicos con España Solo un milagro haría que el canterano pudiera llegar a alguno de los dos torneos En buenas condiciones Por lo que su campaña ya habría tocado a su fin Por tanto chicos, malísima noticia Ansu Que no sale del agujero donde está metido desde hace ya meses con esta lesión Vamos ahora chicos a hablar de los posibles fichajes de Neymar Y de Memphis Depay Empezamos con el del brasileño Y es que Neymar no tiene prisa por renovar su contrato con el PSG Aunque a lo largo de estas últimas semanas Tanto el club como el propio futbolista Han acercado posturas El brasileño no dará el definitivo visto bueno Hasta que el FC Barcelona Nueva ficha Según cuenta el diario Sport El atacante desea apurar sus opciones de regresar al Camp Nou Y por eso optará por ganar el mayor tiempo posible A la espera de que la nueva junta directiva que rige el club catalán Decida si hace un esfuerzo para reclutarle El canariño es consciente de que para poder estudiar su fichaje Los culés deben dar salida a varios futbolistas Y aligerar su masa salarial Por eso ni presionará a la entidad Ni se precipitará Además su padre y agente Pretende aprovechar el hecho De que el escenario le resulta ahora muy favorable Su contrato acaba en un año Para obtener un resultado Lo más beneficioso posible Por su parte En el seno del Barça Tienen claro que si las circunstancias Se vuelven propicias La contratación de Ney será estudiada con detalle Su vuelta podría dar un sensacional impulso a la plantilla Y de paso Ejercer como pegamento para un Leo Messi Que mantiene una excelente relación Con el brasileño Y es que aquí podéis ver La parte de la portada del diario Sport de hoy Donde dice claramente Neymar espera al Barça El brasileño retrasa su renovación con el PSG Pendiente de un movimiento Del club azulgrana Vamos ahora chicos A ver las novedades que hay En el posible fichaje De otro delantero En este caso Del holandés Depay Y es que desde que se hizo Con las riendas del banquillo del Barça El técnico holandés Ron Akuman Ha reclamado El fichaje de un futbolista Que resulta de su completo grado Su compatriota Benfist Depay El delantero de 27 años Milita desde hace 5 temporadas En el Olympique de Lyon Y ha sido durante estos últimos años Un fijo En las convocatorias De una selección de Holanda Que hasta el pasado verano Jugaba bajo la dirección De citado Koeman El pasado mes de enero La entidad culé Ya estuvo muy cerca De reclutar al futbolista Pero la liga Acabó impidiendo su fichaje Por considerar Que el combinado culé No tenía ya margen económico Para asumir El sueldo De un nuevo jugador Ahora ya Con el mercado estival En el punto de mira Los dirigentes culés Han vuelto a la carga Y es que reconoció Lo siguiente Anoche El periodista Oriol Dumenek En Sport 3 Sus agentes Estuvieron en Barcelona Hace 15 días Negociando el fichaje Con Mateo Alemán Durante su intervención En el programa 11 Dumenek También explicó Que pese a contar Con propuestas superiores El atacante Desea priorizar La negociación Con el combinado azulgrana Y dijo lo siguiente La propuesta de ahora Es notablemente inferior A la de la otra junta Y tiene propuestas Económicas superiores Tiene mejores ofertas De equipos Como Juventus Atlético de Madrid E Inter de Milán Pero le hace ilusión Jugar en el Barça Y con Ronald Koeman Y es que aquí podéis ver La noticia en Twitter De Sport 3 de 11 Por tanto chicos Vamos a esperar A ver Cómo van esas negociaciones Que hay en marcha Entre el Barcelona Y Memphis Depay Vamos a hablar ahora chicos De renovaciones Antes de entrar En lo último De Gerard Piqué Que ha generado Mucha conversación En las redes sociales Vamos a hablar De las renovaciones Que han parado En el Barcelona De manera sorprendente El Barça Entren en la consecución De la liga Y por ello No se sentarán A renovar con nadie O bueno Casi nadie Según cuenta el diario Esta decisión Esta decisión ha sido Tomada en conjunto Entre Laporta Y Alemán Ya que la intención Es que todos sus jugadores Se centren en lo que pasa Dentro del terreno de juego Y no en posibles negociaciones Esta decisión Afecta a jugadores Que están llamados A dar el salto Al primer equipo Como Ilex Moriba O Oscar Mingueza Como también A jugadores destacados Como Sergio Roberto Osman Dembele Y Ansu Fati Futbolistas A los que se les había prometido Una mejora En sus respectivos contratos Todos estos Tendrán que esperar A que finalice la temporada Para saber La propuesta Que les hace la directiva En cuanto a sus renovaciones Lógicamente El mencionado diario Desvela Que esto no va a ocurrir En la situación de Leo Messi Dado que su renovación Es el objetivo principal De Laporta Y van a aprovechar Hasta el último minuto Para tratar de convencerle De que se quede más tiempo En el Camp Nou Recordemos Que el astro argentino Tiene contrato Con el Barça Hasta el 30 de junio Y de momento No ha dicho Si se va a quedar O se va a marchar A otro club En la directiva azulgrana Hay optimismo En cuanto a su permanencia Pero sin duda Tanto Laporta Como Alemán Se lo van a tener Que trabajar mucho Para convencerle Por tanto chicos Aparcadas Prácticamente todas Las renovaciones Hasta final de temporada Vamos a acabar Hablando chicos De la que ha liado Piqué en las redes sociales La jornada futbolera De este martes En Europa Ha sido un torrente De noticias Relacionadas Con la Superliga Europea Competición Que han abandonado Los equipos ingleses City, Liverpool Tottenham Arsenal Manchester United Además de Chelsea Entre tanto Gerard Piqué Volvió a aparecer Por redes sociales Como suele ser habitual El centrado azulgrana Hizo subir el pan Con un tuit Que pareció ser Un palo Al inédito campeonato El fútbol Es de los aficionados Hoy más que nunca Recogió el escrito Palabras que contrarrestan Con la decisión Del Barça De seguir a la Superliga El catalán También decidió Usar Twitter Para contestar Al chiringuito De jugones Programa Por el que pasó Florentino Pérez Que habló por primera vez Como presidente De la Superliga Y comentó lo siguiente Ayer una fiesta Hoy hundidos El chiringuito De Florentino Y es que aquí Podéis ver chicos La respuesta De Gerard Piqué Al tuit Del chiringuito De jugones Nos gustaría saber Vuestra opinión Al respecto Y que por favor Nos la dejéis En los comentarios Justo debajo De este vídeo Nada más por el momento Como siempre Animaros a que Os suscribáis Al canal Para seguir viendo Todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos Este vídeo Más que interesante Para que sigáis Disfrutando De todas las noticias Del fútbol ¡Hasta la próxima!